Only G Yeah, este es el C Yeah Aún recuerdo toda esa noche Que te tenía a mi lado Cuando cambiabas de poses Quedaba hipnotizado Pero cuando tú te fuiste Cambio mi realidad Y te pido por favor que si te vas Si te vas no vuelvas más Mami dime ya la verdad Si conmigo tú te quieres quedar Me quedo pensando en tu cara Y el recuerdo de eso no se me va Aunque pudiese ir a buscarte El destino nos quiere separar Deseo que te vayas tan lejos Al mismo tiempo que estuvieses acá Que te quedes un rato pa' poder besarte Yeah Que si estoy a tu lado dejo el mundo aparte Que mi almohada conserva tus sueños Yeah Y tu perfume encuentro en todas partes Choridi como te sientes Que te noto diferente Esos ojos inocentes Que poco a poco me mienten Y cuando estabas en mi cama Y tú me tenías de frente No sé si mentías Pero me decías que tú me querías Y desde hace días no llamas Mami dime ya la verdad Si conmigo tú te quieres quedar Me quedo pensando en tu cara Y el recuerdo de eso no se me va Y el recuerdo de eso no se me va Aunque pudiese ir a buscarte El destino nos quiere separar Deseo que te vayas tan lejos Y al mismo tiempo que estuviste Backgang No elza Ey Este es el safe Quieres que te cojas Después que te lo meto Las nalgas te quedan rojas Soy un super sad y a mí me llaman Gohan Este flow no se ensaya Me di cuenta que tú Quieres que te cojas Quieres que te cojas Soy un super sad y a mí me llaman Gohan Conocer los mensajes Todo se te afloja Y eso a mí me consta Después que te lo metas Te va a salir una costra Porque no me dijiste Que tenía la cuca angosta Mi juego tiene pinza Parece una langoza Si te gusta el top Pon tus piernas en mi cuello Y grita mi nombre Con mi movimiento yo te asombre Así que traemos otra amiga Para estar conforme Porque ya Acabe con la primera Traigamos otra jefa Que esté más buena Me gustan más las gordas Porque estas suenan Me di cuenta que hace tiempo me esperas Que porque era menor No valía la pena Ahora tengo 20 Las bases distintas Te parto ese culo Y lleno tu cartera Quieres que te cojas Quieres que te cojas Quieres que te cojas Quieres que te Quieres que te Quieres que te cojas 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 Quieres que te cojas